Es nada más subrayar de que como es de dominio público, como es obvio, pues hay toda una campaña de ataques al gobierno por parte del bloque conservador y de sus voceros. Están involucradas dos revistas que recibían dinero del gobierno anterior para hablar con claridad. Una revista es Nexus y la otra Animal Político. Que nadie se ofenda, es informar y ejercer nuestro derecho de réplica, porque de todo. Hacen escándalo al grado de presentar una denuncia penal en contra del doctor López-Gatell por los lamentables fallecimientos del COVID. Culpar al doctor de todos los fallecidos es una desproporción, es muy irracional y conlleva mucho odio. Respeto. Todos sabemos que se trata de una pandemia. Hemos hecho todo por salvar vidas. Les voy a adorar la pila. ¿Qué cuentan esto? Los resultados. Entonces, se me hace una gran injusticia, una campaña de desprestigio, porque ¿qué va a hacer el Ministerio Público, el juez? No es nada más el doctor Hugo, es el presidente, es el secretario de Salud. Todos iríamos a la cárcel. Todos somos Hugo. Pero todo tiene que ver con la politiquería. Entonces, eso es lo que quería decir. Y advertir, aunque es muy obvio, de que van a seguir todas esas campañas de desprestigio, de mentiras, de calumnias, en la mayoría de los medios de información. Es que yo creo que vamos a tener que refrescar información, como se dice en periodismo, refrescar, para sacar información de cuánto recibían los medios.